En mesa de diálogo, seis comisionados del gremio de taxista se reunieron con el alcalde Ernesto Orozco para manifestar que el transporte informal y las plataformas digitales están afectando su servicio. Comprometido con garantizar la movilidad en la ciudad de Valledupar, el alcalde Ernesto Orozco Durán se reunió y escuchó al gremio de taxistas de la ciudad, quienes durante la mañana del martes 23 de julio realizaron un cese de actividades. A partir del diálogo con los taxistas, la alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, trazó una serie de compromisos con el fin de continuar el respaldo para los integrantes de la llamada Mancha Amarilla y asegurar el normal desarrollo de sus actividades. Una delegación conformada por Julio César Domínguez, Joaquín Guillén, Jesús Antonio Daza, Hernando Mora, Néstor Pacheco y Diego Morelos expusieron sus inquietudes ante el alcalde de Valledupar, a quien le plantearon diversas peticiones frente al desarrollo de sus labores, que se han visto afectadas por las condiciones económicas del municipio. Dentro de los temas tratados y acordados en la reunión se encuentra la implementación de una mesa técnica de trabajo permanente con la Secretaría de Tránsito y Transporte para evaluar quejas, operatividad e implementación de estrategias, capacitación para agentes reguladores del tránsito, estudio de zonas para abordaje y descenso de pasajeros en materia de taxistas, convenio con la Policía Nacional para implementar la dependencia de tránsito y transporte, así como la regulación a diversas plataformas, entre otros puntos. No, que siguen ocupando el servicio de taxis, que es una empresa que responde por el servicio, aquellos carros que llaman por aplicaciones son carros que no se sabe quiénes son, y se prestan para muchas cosas, entonces, y no tienen donde reclamar, se les queda un bolso y no tienen donde reclamar ni nada de eso, porque son carros que los cogen como que dicen en la calle, no se sabe dónde soy. Aquí hay una empresa que responde por esos vehículos. Hoy estuvimos hablando con el gremio de taxistas, propietarios, dueños de empresas, conductores, viendo la problemática que hay en la ciudad y a nivel nacional. Este fue un paro que, de todas maneras, es un paro que hicieron de una manera organizada, donde no se bloquearon calles, donde fue un tema totalmente pacífico, se podría decir así, y hoy con ellos acordamos realizar unas mesas de trabajo que se van a instalar desde mañana, un tema de operativos y de control y legalidad dentro de la ciudad. Vamos también a revisar todo el tema de los comparendos que se les están haciendo cuando recogen o dejan pasajeros, de la mano de los gremios de taxistas y de esta mesa de trabajo que vamos a tener permanente. Vamos a empezar a generar mayor tranquilidad, mayor confianza para los usuarios de taxis en Valle del Parque. Finalmente, la Secretaría de Tránsito y Transporte encabezará las acciones para coadyuvar en el fortalecimiento y concientización de los usuarios para utilizar el servicio de transporte público formal.